¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado, ¿por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado, si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado, ¿por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado, si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar